Escapaba de los ojos de la gente Estaba comiendo solo mi propia risa Hasta que me pregunté ¿Qué me anda pasando si hace un invierno? No recuerdo bien que amigos tenía Tenía Pero era otro Subí en un tren sin saber hacia dónde iba Sobre las piedras de un balón dormí la siesta Hasta que me pregunté ¿Qué me anda pasando si hace un invierno? No recuerdo bien en dónde dormía Dormía Pero era otro Escondido en una lágrima El misterio terminó Cuando había dos iguales Yo soy un troto Ya soy un troto Un chico en bicicleta me traía todo Y por la timidez de un alza y no pedía pan Hasta que me pregunté ¿Qué me anda pasando si hace un invierno? No recuerdo bien que cosas comía Comía Pero era otro Pero era otro El jefe de la estación miraba en mi subida Me ofrecía Me ofrecía Me ofrecía un galpón con trigo y bolsas limpias Hasta que me pregunté Hasta que me pregunté ¿Qué me anda pasando si hace un invierno? No recuerdo bien en dónde vivía Vivía Pero era otro Escondido en una lágrima El misterio terminó Cuando había dos iguales Ropos como yo Me dije Me dije Yo soy un troto Yo soy un viejo No recuerdo bien Me gustaría